La violencia de signo. Por ejemplo, cuando uno le dice a un ariano vos sos muy impulsivo o sos impulsivo, es violencia de signo. ¿Y cómo querés que seas si soy de Aries? Cuando uno le dice a un taurino sos lento, tardás mucho en definirte. ¿Y qué querés que haga? Soy de Tauro, eso es violencia de signo. Decirle a un geminiano sos charlatán, es violencia de signo. Decirle a un canceriano sos muy apegado a la familia, es violencia de signo. Decirle a un leonino solo pensás en vos mismo, es violencia de signo. Decirle a un virginiano sos obsesivo y analítico, es violencia de signo. Decirle a un libriano sos dubitativo y estás todo el día pensando en la estética, es violencia de signo. Decirle a un escorpiano sos complejo, sos perverso, es violencia de signo. Decirle a un sagitariano sos idealista, es violencia de signo. Decirle a un capricorniano sos ambicioso y estructurado, es violencia de signo. Decirle a un acuariano sos desapegado, es violencia de signo. Y decirle a un pisiano sos un delirante porque vivís percibiendo realidades que no vemos los demás, es violencia de signo. Así que tengan cuidado y también si se ven damnificados por alguna de estas prácticas que son agresivas, llamen al doctor Astro. ¡Hagan la denuncia! ¡Gracias! ¡Gracias!